Guía para infectar de escepticemia a estudiantes de medicina La escepticemia es una enfermedad de baja contagiosidad contra la que se intenta vacunar a los estudiantes en las facultades de medicina. Tal enfermedad se debe al pensamiento crítico y genera oposición a las afirmaciones que carecen de fundamento empírico verificable y contrastado. Su vacuna conlleva una triple pérdida de capacidad, de crítica, de ética y de propuestas de mejora. Para contagiar de escepticemia a estudiantes de medicina, hacemos las siguientes propuestas. Empecemos por las propuestas para estudiantes. Valora críticamente lo que enseñan tus docentes, pues nadie es infalible. Pregunta, participa y debate con estudiantes y docentes. Profundiza, lee y amplía conocimientos. Estudia para ti y tus pacientes, no para un examen. Busca activamente formación, dentro y fuera de la facultad, y ayudaos mutuamente. Abraza la formación personal. Las revistas, las instituciones, los blogs y las redes sociales tienen recursos generalmente más actualizados que lo dicho en clase. El médico que sólo medicina sabe, ni medicina sabe. Aprende de culturas y valores con otras ciencias, profesiones, pacientes y activistas. Organízate, quéjate y propon mejoras. El médico que serás mañana lo define el estudiante que eres hoy. No te escudes en la falta de estímulos externos. Ejerce la autocrítica. Y especialmente en las prácticas, sé proactivo, pregunta y mantente motivado. Aprovecha los recursos y personas disponibles. Has elegido el privilegio y la responsabilidad de ejercer la medicina. Que nace de la sinergia y engranaje de ciencia, conciencia y coraje. Compórtate con los pacientes y sus familiares como el profesional que quieres ser. No caigas en la rutina deshumanizada, aunque te rodee. No hay enfermedades sino enfermos. Ten en cuenta que el diagnóstico tiene que ser oportuno y cierto, por lo que a veces el diagnóstico precoz no es conveniente. Sé humilde. Mantén la mente abierta a críticas y sugerencias. Cuando seas tú el paciente, aprovecha para aprender desde esa perspectiva. Sigamos ahora con las propuestas para docentes. Preséntate siempre. Explica tus conflictos de interés y sesgos a estudiantes y pacientes. Ayuda a formar estudiantes críticos y éticos a través del ejemplo. Debate. En clase y en la clínica. Lo básico se puede aprender en casa. Usa el tiempo presencial para destacar los aspectos más polémicos. Ofrece lecturas complementarias de forma que quepan enfoques diferentes. Mueve a tus estudiantes a participar activamente. Investiga otros grupos e iniciativas externos a la facultad que puedan interesar a tus estudiantes. Participa en ellos y difúndelos. Ayuda a garantizar que los estudiantes tengan voz independiente dentro de la facultad. La evaluación es parte de la docencia. Enseña a los estudiantes para que resistan la frustración ante los pacientes que no se curan. Contribuye a que los estudiantes especialicen en humanidad antes de graduarse en medicina. Esta guía nace para promover una docencia diferente a la que estamos acostumbrados y con la esperanza de que tanto docentes como distentes fomentemos la transmisión de escepticemia y nos opongamos firmemente a su vacunación. Gracias a todos los que habéis colaborado en su elaboración y difusión, pues sin vosotros estos puntos perderían todo su significado. Recordad que sólo nosotros podemos luchar para conseguir que el interés por las personas en su contexto, como personas antes incluso que como pacientes, constituya un signo de infección de medicina y de humanidad. Gracias. Gracias.